Solamente puede ser la gran realidad del ciclismo español esta primera jornada de alta montaña que concluye el Morsina-Boriad después de 195 kilómetros de recorrido, pero lo cierto es que por el momento va a ser la gran confirmación del que ahora luce el maillot amarillo, el hombre que está en pantalla, Bernardo Inol, que ha escapado con Lucho Herrera en las rampas, el primer puerto puntual de primera categoría para el Gran Premio de la Montaña, el Paz de Morgén, está escapado en estos momentos y mantiene una ventaja que oscila sobre los dos minutos con respecto a un grupo de perseguidores en el que se encuentra la flor y nata del actual Tour de Francia y entre la flor y nata naturalmente todos los españoles, al menos los españoles que aspiran a conseguir puestos importantes, concretamente Pedro Delgado, Eduardo Chotas, Faustino Ruperes y Álvaro Pino. Ahí tienen ustedes, precisamente. Ahora le está dejando todo el trabajo, el trabajo fuerte a Rocky y a Peter Gouinen, él está ahí a la rueda intentando aguantar el pedaleo de los dos hombres que están intentando la caza mientras el ritmo por delante no es mucho mayor, yo creo que el ritmo de pedaleo es muy similar, lo que pasa que naturalmente estos dos hombres ya tienen la ventaja con la que han atacado las rampas de Aborías y siempre, como ustedes ven de fondo, ese paisaje espectacular, maravilloso e increíble, ese paisaje realmente indomable de los Alpes, mitad suizos y mitad franceses, porque hoy la carrera ha pasado durante 110 kilómetros por terreno suizo. Ahí está Pedro atacando, véanle, vean cómo Pedro ha dejado la compañía de los dos hombres que al parecer más le frenaban, que le ayudaban, y vean cómo el cambio de ritmo es trepidante, vean cómo de un momento a otro va a enlazar con Fabio Parra y con Greg Lemmon, Pedro va hacia arriba. Y les va a pasar, y les va a pasar porque... Efectivamente no debe de coger la rueda porque su ritmo de pedaleo es mucho más fuerte que el de estos dos hombres. Ahí está ya Pedro a la rueda de Fabio Parra, vean cómo su tirón ha sido espectacular, vean cómo se suma ahora a la rueda de los dos hombres y cómo han quedado prácticamente tirados en la carretera. Es un símil siempre, entre comillas, Stephen Rock y Peter Winen. Ahí está Pedro, calculando de nuevo sus fuerzas, está ahí tratando de recuperar poco a poco el esfuerzo que ha hecho. Vamos a ver si le quedan reservas para dar otro tirón similar. Yo creo que sí, yo creo que Pedro va a hacer tercero hoy en la etapa. Ahí le tiran ustedes, cómo se va, qué bonita carrera la que está realizando el corredor segoviano. Ha sido quizá lo más espectacular de toda la etapa, lo hecho por Perico Delgado. Formidable, yéndose primero de Steve Roach y de Fabio y de Peter Winen, y después de Fabio Parra y de Greg Lemmon. Ya les ha sacado una sustancial ventaja. Allá camina solo en busca de la tercera plaza en la etapa. Perico Delgado, aunque probablemente aún tuviese tiempo de alcanzar a estos dos hombres. Vamos a ver si es así. No obstante, parece que ya las filas de espectadores empiezan a estrecharse, lo que quiere decir que la llegada se encuentra muy cerca de estos dos hombres que marchan en cabeza. Bernard Inol y Lucho Herrera. Al menos reducir distancias, ahí está Perico, con esa fe envidiable y indomable del segoviano. Vean cómo ha dejado también notablemente la compañía de los corredores que antes estaban con él, concretamente Greg Lemmon y Fabio Parra. Ahí está Pedro Delgado, que se encuentra, como ven, sobreimpresionado en el puesto 37 de la General, a 8.59 del líder. Vean qué pedaleo tan suave, tan elegante, tan rítmico, qué manera tan soberbia de montar en la bicicleta tiene Perico Delgado. Y vean cómo en efecto está tratando de reducir al máximo las distancias con estos hombres. Yo creo que la pena es que no le va a dar tiempo, porque para estos hombres la meta se está aproximando y no sabemos exactamente aquí las diferencias en torno a nosotros y las opiniones oscilan. Hay quien dice que está a menos de un minuto. Por otra parte, antes hemos visto una perspectiva de motos delante de él. A 4 kilómetros de meta nos dicen que se encuentra ahora Pedro Delgado. Veremos, por lo tanto, si en estos últimos 4 kilómetros se consigue el milagro de alcanzar a estos hombres. La verdad es que el ritmo de Pedro es extraordinario. Parece que va a puesto abajo. Y que está realmente haciendo una auténtica demostración de esa forma por la que atraviesa y de esa moral, de esa ilusión, de ese optimismo del que hizo Gala antes de salir de Pontarlier. De 8 y 6, Roch a 3.44. Cuando a 4 kilómetros de meta, efectivamente, que se encontraban antes los dos hombres de cabeza, parece que Parra y Lemón están reduciendo distancias con el corredor español. Efectivamente, allá al fondo aparece Perico Delgado. Ven ustedes en la curva. Por delante continúa, ahora es Lucho Herrera, el que está tirando de Bernarinol. Vamos a ver si con la ayuda de Greg Lemón y de Fabio Parra puede imprimir un nuevo ritmo a su pedaleo el corredor segoviano y tratar de reducir distancias con estos dos hombres, con Lucho Herrera y con Bernarinol. Un espectador con la bandera de Colombia. Es un único que está ayudando al corredor, en estos momentos, Rey de la Montaña. 129 puntos, recordemos, lleva Lucho Herrera en su haber y el que le sigue es Milar, el corredor escocés de la Peugeot, con 66 puntos. Parece, pues, que nadie va a inquietarle en lo que a Rey de la Montaña, a Reinado de la Montaña, se refiere. Y sobre todo teniendo en cuenta que es más que probable que aquí vuelva a sumar una buena cuenta de puntos. Insistimos otra vez, como están viendo ustedes en su pantalla de manera clara y ya lo comentamos ayer, el número de motos que circulan delante de los corredores y que están estorbando el ritmo de pedaleo de los corredores e incluso en algunos casos, ¿por qué no arrastrándoles? Creemos que cuando en la Vuelta a España el tema de las motos se trató con tanta rigidez e incluso se pusieron a pocas dificultades a las cámaras de televisión española para llevar a cabo entonces su función, bueno será que hagamos hincapié en este ejemplo que estamos viendo ahora del Tour de Francia, la primera prueba por etapas del mundo donde las motos, como ustedes ven, campan por su respeto. Dos kilómetros para Perico Delgado, a dos kilómetros de la cima se encuentra el corredor español, lo que quiere decir que el francés y el colombiano deben de estar prácticamente ya a golpe de vista de los comentaristas que nos encontramos aquí en la tribuna de prensa de la llegada de Morsín a Boreal. Último kilómetro, pancarta y último kilómetro para los dos corredores escapados vamos a tomar referencias bajo esta pancarta con respecto a estos corredores y el corredor español vamos a ver generalmente en las puestas de alta montaña el último kilómetro se suele hacer eterno, es largo, es tremendo, es pronunciado y el afán de los corredores vuela mucho más allá de los metros que les faltan por recorrer ahí está por lo tanto Pedro Delgado intentando aproximarse, golpe a golpe de pedal a los hombres que van por delante, su ritmo de verdad es mucho más suelto, más ágil que el de los primeros, pero evidentemente la diferencia con la que estos han iniciado la escalada se le va a hacer muy difícil al español cuando Herrera e Inol están ya planteándose la táctica de cara al triunfo parcial de la etapa veamos como se había abierto Herrera a su derecha y Inol le ha vuelto a tomar el relevo por la izquierda no vamos a ver, aunque hay unos cuantos metros al final que no están, vamos, que están desprovistos de público y donde puede establecerse el sprint, pero creo que en el sprint, en este caso entre el francés y el colombiano, pues no va a haber color, o mejor dicho, sí va a haber color amarillo en todo caso yo quería decir que no vamos a ver el paso de Pedro Delgado bajo la pancarta de último kilómetro vamos a tomar por lo tanto la referencia del tegoviano aquí en la línea de meta está Bernal Inol por delante, parece que Lucho Herrera no se plantea la posibilidad de disputarle el sprint 5 horas, 18 minutos, ahí pasa por lo tanto Pedro Delgado 1.40 de retraso para Pedro Delgado en esta pancarta de último kilómetro Pedro va a ser tercero, pero no va a tener ya evidentemente espacio para alcanzar a los dos hombres que están a punto de entrar en la recta de meta y van a disputarse al sprint el triunfo en esta etapa décimo primera del Tour francés una muy corta recta de meta, apenas 100 metros entre la curva que da entrada a la llegada y el punto por el que han de atravesar los corredores para marcar el final de esta décimo primera etapa del Tour de Francia número 72, 1985 estamos a la espera de ver aparecer... le ataca, ataca Lucho, ataca Lucho, Lucho deja... le deja a Bernal Inol, Lucho Herrera por lo tanto va a ganar la etapa ahí está, Lucho Herrera Lucho gana la etapa segundo Bernal Inol lo va a pasar ahora a exactamente 6 segundos 7 casi Bernal Inol segundo tercero va a ser por lo tanto Pedro Delgado estamos tomando cronómetro con respecto al español que está ya cubriendo los últimos metros de la jornada Lucho Herrera primero segundo hemos dicho Inol hoy es la etapa de las dos H's tercero va a ser sin ningún lugar a duda Delgado ahí está Bernal Inol estenuado acusando el tremendo esfuerzo de una aventura que a mí particularmente y aunque ya ha servido de auténtica demostración de fuerza me parece absolutamente exagerada en un hombre que mantiene tal diferencia sobre sus seguidores también es cierto que el afán increíble de triunfo en el francés es devorador pero creo que él debía de haber dosificado más esas fuerzas que tal vez le vayan a hacer falta en jornadas posteriores pero de momento ahí está distanciando todavía mucho más a sus más directos rivales ahí está Pedro Delgado que va a ser tercero en la jornada de hoy aproximadamente a un minuto y medio tal vez del ganador Lucho Herrera el corredor segoviano vean como ya está cubriendo los últimos 50 metros de la etapa Pedro Delgado 1'23 para el corredor español con respecto a el ganador Herrera e insistimos en lo que decíamos con anterioridad lo más bonito de la etapa en el día de hoy ha sido lo hecho por Perico Delgado Pedro Delgado que primero saltó del grupo para unirse a Peter Winen y a Greg Lemon más tarde se unió a estos dos hombres han entrado Parra y Greg Lemon están ahora Stephen Rock y Peter Winen 45 segundos en sus pantallas ahora Stephen Rock y Peter Winen que se van a disputar el sexto puesto en Roch el hombre que pasa por delante de Winen a 2'05 como ustedes están viendo es un auténtico realmente se ve relegado ahí lo vemos a 2'39 del corredor realmente se ve relegado ahí lo vemos a 2'39 del corredor el grupo vemos a Rodríguez Magro vemos a Prieto va a ser noveno Winen no, no, no noveno va a ser a mi modo de ver Prieto creo que Prieto Prieto efectivamente que es magnífica la carrera ha entrado también Álvaro Pino y Rodríguez Magro efectivamente en ese mismo grupo de Prieto que se ha impuesto Prieto al sprint sobre Winen ha entrado también Rodríguez Magro y Álvaro Pino ahí viene otro grupo con el mayor verde es decir sin Kelly va a dar tiempo al siguiente grupo Kelly efectivamente en este grupo viene Van Impe viene también Power el canadiense que luce el mayor blanco de la clasificación de los jóvenes y poco a poco vaya llegando el resto de los corredores lo cierto es que la primera etapa realmente de montaña de los Alpes que ha sido esta que ha finalizado hoy en Morsina Boriad ha puesto de manifiesto la tremenda fuerza de Bernard Inol su dominio perfecto de toda la carrera no hay quien le haga sombra y es el hombre por lo tanto que en estos momentos tiene casi casi asegurado en un tanto por ciento muy elevado el mallot amarillo cuando entra Belchosten y cuando han pasado cuatro minutos cinco segundos y que todavía han aparecido otros españoles como Faustino Rupert o Eduardo Chozas amigos ponemos el punto final a nuestra retransmisión desde la cima de Aboriad en la donde se ha ha concluido la decimoprimera etapa del Tour de Francia entre Pontarlier y Morsin con un total de ciento no